Y pese a diversas acciones legales, la problemática de contaminación del agua y desvío de ríos continúa en el país. Ante ello, el titular del Ministerio de Ambiente, Sidney Samuels, se refirió a los avances para el proyecto de ley que busca dar vida a la Ley de Aguas. El ministro de Ambiente, Sidney Samuels, en referencia a la problemática del agua que se ha venido discutiendo, dio a conocer los avances sobre las propuestas de iniciativa de ley que se han generado y otras que están por conocerse. En relación con la Ley de Aguas, en este momento estamos analizando la posibilidad de atender al requerimiento de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de presentar las iniciativas de ley. Sabemos de que ya han presentado cuatro. Sin embargo, el señor presidente está analizando esta posibilidad porque habíamos tenido también la petición formal de parte de los diferentes sectores del país, tanto el sector indígena como sectores de la vida social y también del sector privado, de que se discutiera esta ley de manera más amplia. Por otro lado, la Universidad de San Carlos de Guatemala también pidió que nos uniéramos en este proceso. Ellos tienen una propuesta de ley de aguas y quisieran que la integráramos con la del Ejecutivo. De manera que estamos analizando la posibilidad de ya sea convocar a una gran alianza para el agua a efecto de establecer una ley consensuada por los diferentes sectores. El titular de la cartera de ambiente agregó en relación al tema de contaminación de ríos, los cuales desembocan en el mar, que se estará trabajando en conjunto con ocho países sobre cómo erradicar este flagelo ambiental. Tenemos claridad de que los ríos ahora en tiempo de invierno han arrastrado toda clase de elementos y de basura que han ido a parar al mar y esa es una de las cosas que vamos a tener que establecer acciones para que ya no se sigan contaminando los mares. Somos ocho países que nos vamos a unir ahora para atacar este problema y empezar por educar a las personas, a las comunidades, a los municipios, a los alcaldes, etc. de depositar la basura en su lugar, de no tirar ya más aguas residuales a los ríos porque esto en el tiempo de invierno resulta acumulando todo lo que ahora vemos en los mares. Samuels destacó que se estará trabajando en campañas de concientización locales y nacionales para evitar seguir contaminando ríos y por ende el mar.